Muy buenas gente de YouTube, aquí Ángelo 207 y hoy estamos en Doki Doki, Exit Music, episodio número 6. No sabemos qué va a pasar en este episodio, pero, pero, el episodio anterior estuvo bastante interesante y pues fue un poco más tranquilo el episodio, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en este episodio, pero aún así no tenemos ni la menor idea de qué va a pasar. Creo que estoy repitiendo mucho eso, la verdad. Básicamente en el episodio pasado salimos con Natsuki y estuvimos por todas las edades casi con Natsuki ahí, pero pues básicamente no sabemos qué va a pasar después de todo lo que ocurrió en el episodio anterior y aún así seguimos sin saber qué es lo que ocurrirá en este episodio, porque a mí ya no se me ocurre qué historia puede seguir aparte de esto. Ya no sé qué más puede seguir, aparte de seguir pues con la vida normal, no sé qué más puede ocurrir. Pero bueno, eso se va a descubrir dentro de muy poco. Zeus, Zeus, te tienes que agarrarme justamente cuando voy a ponerme a grabar. Pues aquí estamos ya de regreso en el juego, no sabemos qué va a pasar evidentemente, pero pues según lo que siga en este episodio no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Según parece, Mónica no tiene el control en este juego. Al parecer, según parece, no lo tiene, pero aún así sigue siendo Mónica. Vamos a ponerlo así. La alarma, me imagino. Me despierto, despertado Natsuki también. Ah, lo siento. Olvide apagar mi teléfono. Natsuki se vuelve a acostar y cierra sus ojos. Está bien, Angelo. Miro mi teléfono para ver quién intentó llamarme. La madre de Sayori. Eso no puede ser bueno. Ok. Saliendo de la cama y dirigiéndome al paseo, yo la vuelvo a llamar y le pregunto si todo está bien. No, todo no está bien. Me explica que Sayori tuvo un colapso anoche. Estaba histérica. Gritando que quería morir, que su vida no es nada más que dolor, nada más que sufrimiento aparentemente interminable. Me dice que Sayori ha sido internada en el hospital. Aparentemente las dos volverán en unos días. También me instruye a revisar mi correo. Aparentemente Sayori vino anoche a vernos cuando volvimos. A cambio de tocar la puerta, soltó una carta. Le deseo que ella y Sayori estén bien. Y bajo por las escaleras. No puedo creer que esto pasó otra vez. Al pie de la puerta hay un sobre con mi nombre en él. Abriéndolo empiezo a leer. Sayori. La vida no vale la pena. No es nada más que sufrimiento, día por día. Mi mente está emocionada. Pensamientos de muerte, depresión o... La depresión aumenta. Si acaso muerta, no sería una sorpresa. Miro la pared pensando en esto. Desde niño así me siento. Veo mi cuchillo. Eso no. Muy desastroso. Pienso en algunas pastillas. En unas tragadas. Pienso en una pistola. En mi cabeza apuntarla. Domina sana. Y no tendrá que tomar el dolor y el sufrimiento que día a día vivo. Estoy mentalmente exhausta de intentar seguir. Pero todo lo que quiero es dormir y nunca despertar. El poema de Sayori. No puedo creer lo que estoy leyendo. Otra vez no. Estoy contento de que su mamá la haya llevado al hospital. Me doy cuenta que hay una nota escrita en la parte de atrás. Quiero ser ella. Me siento horrible. No puedo creer esto. Natsuki camina detrás de mí. ¿Qué pasa? En silencio le doy el poema. Oh, Dios. Natsuki está a punto de devolvérmelo antes de que ella note el garabata en la parte posterior. Espera, hay más. Toma su tiempo para progresar lo que significa. Suelta papel dejándolo caer de sus manos. Oh. ¿Cómo ella incluso? No sé. Nos quedamos en la puerta por un momento. Luego nos sentamos en el sofá juntos. Deberías llamar. Tal vez preguntarle a su madre si ella quiere que la visites. Eh, esa es buena idea. Llama a la mamá de Sayori y responde inmediatamente. Le pregunto si Sayori le gustaría que la visite. Acordando con ella, le encantaría. Debo que estar ahí tan pronto como pueda. Parece que voy ahora mismo. ¿Vienes? No, no quiero involucrarme. Entonces, ¿estarás aquí sola por unas horas? Sí, solo veré TV o algo. Creo que me lavaré la ropa. Estaba usando tu ropa por dos días. Ok, está bien. Tomo mi teléfono y las llaves de la mesa. La ves a la mejilla cuando paso por su asiento otra vez. Ok, te veré un rato. Cierro la puerta dirigiéndome a la parada de autobús. Apenas llego a mi parada a tiempo. De nuevo estamos aquí. En solo un corto viaje al hospital. Entro por las puertas de emergencia. Moviéndome tan rápido como está permitido. Encuentro el mostrador de recepción y explico que estoy aquí para visitar a Sayori. Me dan el número de la habitación de Sayori. Me voy rápidamente. Encuentro la habitación y entro en ella. Sayori. Ángelo. La madre de Sayori deja la habitación para darnos privacidad. Encontré tu poema. No lo imaginaba. Sayori, ¿qué pasa? Te dije, siempre estoy aquí para ti. Habla conmigo. Bueno, anoche quería. Pero todo lo que podía escuchar por la puerta eras tú. Tú y ella riendo. Era como si estuvieran riéndose de mí. Sayori, ¿no entiendes? No, entiendo. Tiene perfecto sentido. Sayori, yo. Sabes lo mucho que me duele verte tan feliz. Saber que nunca sería innecesaria. Se siente como un cuchillo siendo incursor de mi pecho, Ángelo. Una y otra y otra vez. Y no puedo soportarlo más. Sayori, Natsuki se está quedando en mi casa porque... Ángelo, no tienes que restregármelo. Le tengo que explicar eso, ¿eh? Si eres feliz con ella, no me necesitas más. No tiene sentido esconderlo. Solo vete. Sayori, por favor, déjame explicar. Ángelo, vete, por favor. Habiendo escuchado la conmoción, una enfermera se asoma a la cabeza por la puerta. Pregúntese si hay algún problema. Por favor, sáquenlo de aquí. Sayori, espera, por favor. Cumpliendo con las peticiones de la enfermera de irse, me veo obligado a hacer mi propio camino al exterior. Me llevan de vuelta a la zona de recepción, donde me ordenan que me vaya. Mientras camino por la calle, las palabras de Sayori resonan en mi mente. Causé esto. Esto es mi culpa. No puedo creer que esto esté pasando otra vez. Doblando la esquina hacia mi parada, observo como el autobús acelera. Maldita sea. Empiezo a caminar de vuelta a mi casa. Tardo mucho más para volver a casa desde lo que pensaba. Abro mi puerta. Natsuki, ¿estás ahí? Sin respuesta. Reviso el primer piso, pero no hay nadie. Natsuki, subo las escaleras y escucho un crujido que viene de la habitación de invitados. Gentilmente abro la puerta. Natsuki. Natsuki me pega en el estómago, casi soltando su toalla en el proceso. ¿Angelo? ¿Alguna vez tocas? Lo siento. Fuera, pervertido. Lo siento. Las arreglo para salir antes de que Natsuki me cierre la puerta en la cara. Poniéndome de rodillas sin aliento. ¿Jadeo? Jadeo, ok. Palabra nueva. Jadeo por irme. Me toma un momento recolectarlo, pero me vuelvo a poner de pie. Desde el pasillo repetidamente me disculpo a través de la puerta. Ángelo, tienes que ser más cuidadoso. Podrías haberme visto... Ya sabes. Lo sé, lo sé. Fue un accidente. Lo siento, ¿vale? Aunque no tenías que golpearme tan fuerte. No estaba segura de que eras tú hasta que te pegué. Yo también lo siento. Solo toca la próxima vez, ¿vale? Lo haré, no te preocupes. Ahora, dame un minuto para prepararme. Claro, supongo que estaré en mi cuarto. Me retiro a mi habitación y espero. Mientras estoy sentado en la computadora, mi teléfono suena desde el otro lado de la habitación. Tomándolo, veo que es el mensaje de... ¿Yuri? ¿Cómo tiene mi número? Este es el... Este es el nuevo número de... Este es el número de Ángelo. ¿Es Yuri? No tengo más remedio que responder. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Necesito hablarte sobre lo que viste ayer. Me quedo mirando por un minuto. ¿Quieres hablar sobre los cortes o... ¿Estás hablando de tus brazos? Tomo un momento para responder, enviando un párrafo considerable. Sí. Nunca tuve la oportunidad de explicarlo por mí misma. Voy a tener... Voy a tener que tener cuidado con la forma en la que digo mis oraciones. Bueno, entonces voy a hacer las preguntas. Está bien. ¿Te acordaste porque podías estar deprimida? No, no soy deprimida. De hecho, es exactamente lo contrario. El dolor es lo que me motiva. Es muy estimulante. Es casi como un subidón. Entonces, ¿cómo empezaste? Se toma un tiempo para escribir su respuesta. Los tres puntos indican que está escribiendo lentamente. Eventualmente, su explicación sale en gran párrafo. Bueno, siempre he tenido una fascinación morbosa por los cuchillos desde que era joven. Antes de empezar, solo los coleccionaba. Todos los diferentes estilos, grabados, colores... Realmente preciosos. Y bueno, mientras leía un libro hace un tiempo, surgió el tema. Solo lo iba a intentar una vez para ver lo que se sentía. Pero creció hasta convertirse en una adicción. Ya sé, por cortesía de Mónica, no es que sea una buena posición en la que estar. Pero no puedo parar. Hay algo en la hoja que corta sin a fuerza mi piel que me emociona. No puedo evitarlo más. La sensación es demasiado poderosa. Eso no es saludable. Eso es algo más. Ni siquiera sé qué hacer. Pero hay algo que... Pero hay algo molesto en mi mente. Hablando de Mónica, ¿cómo lo descubrió? ¿Otros cuantos minutos pasos? ¿Pasos? Otro párrafo. Fue un día después de que... Fue un día después de que la reunión del club haya terminado. No hace más de dos semanas. Ni siquiera recuerdo lo que estaba haciendo en ese momento. Pero mi manga se deslizó y Mónica vio todo. Hablábamos de eso por unas horas. Incluso me invitó a su casa para hablar en privado. Intentó ayudar. Podría decir que se preocupó, pero nada de lo que sugiera funcionaba. Después de que tuvo que encelar el festival del club de literatura, asumió que iba a culparla. A pesar de que realmente no pensé menos de ella, cuando no tuvo más remedio que posponerlo. Todo lo que dije fue que debería haber intentado ponerse en contacto con todos antes de comenzar el festival. Realmente no se lo tomó bien. Me amenazó diciéndome que no haga una escena en el festival frente al resto de ustedes o ella. Les contaría todo sobre mis brazos. Estaba temblando mucho por lo que dijo. No solo por lo que estaba amenazando. Sino porque nunca había visto ese lado de ella. Y si soy honesta contigo, Ángelo, ella me asusta. Una vez más estoy perdido por las palabras. No conozco la historia completa. No puedo abordarlo ahora. No me atrevo. En todo caso, solo quiero convencer a Yuri de que busque ayuda profesional para no autolesionarse. Si tengo algo que decir, eso ya no puede continuar. Ya veo. ¿Ya has considerado conseguir ayuda para tus brazos? ¿Cómo puedo convencerme de conseguir ayuda cuando estoy en mi mejor momento? Estar en su mejor momento. No creo que entienda en qué se está metiendo ella misma. No quiero decir que lo hago completamente. Ok. Puedo escuchar a Natsuki moviéndose por la casa tarareando. Bueno, me tengo que ir. Te veo luego. Está bien, Ángelo. Hablaré contigo en otro momento. En el club, quizás. Pero quería agradecerte por intentar ayudarme. Incluso si no cambia mucho, muestra que te preocupas. Sí, me preocupo. Adiós, Yuri. Le veo un mensaje final tirando mi teléfono a la cama. Natsuki toca la puerta. Sí, entra. ¿Ves? No es tan difícil, Ángelo. Dejé que lo sentía. ¿Qué más quieres? Oh, ya sé. Puedes cargar mi colección de Power Flight Gears a casa por mí. Entonces, esta es tu casa ahora, ¿eh? Lo siento. No quería decirlo así. Solo pensé que podría, ¿sabes? Quedarme aquí. Estoy un poco preocupado de haber llevado mis bromas demasiado lejos. ¿Cómo podía decirle que no a ella? Bueno. Claro, Natsuki. Solo estaba intentando burlarme de ti. Aunque ahora que lo mencionas, quedarte es posible que necesites esto. Dando la vuelta al cajón de mi mesita de noche, busco mi llave de repuesto. Mi teléfono vibra y Natsuki va a revisarlo. Abriendo el mensaje, Natsuki retrocede, dejando caer mi teléfono al piso disgustada. ¡Ey, cuidado! Mientras voy a agarrar el teléfono, veo por mí mismo lo que había asombrado Natsuki. Es una foto de Yuri. Está sentada en su cama. Su brazo con cicatrices cubre sus piernas desnudas. Está usando un sostén púrpura. Hay un pequeño corazón karamisi dibujado en su pecho izquierdo con un marcador rojo. O al menos espero que eso sea. No sé cómo responder. Cerrando mi mensaje, lanzo mi teléfono a la cama. Natsuki está angustiada. Angelo, ¿qué diablo estaba haciendo eso en tu teléfono? No, no lo sé. ¿Y sus brazos? ¿El corazón? Antes estábamos hablando de sus brazos. Deje que consiguiera algo de ayuda, pero no me estaba escuchando. Natsuki, te prometo que no dije nada para incitarla a enviarme algo así. Tomo mi teléfono de mi cama y le muestro a Natsuki los mensajes sobre sus brazos. Mantengo ocultos los mensajes sobre Mónica porque no quiero que Natsuki saque conclusiones. Está tan confundida como yo. Yuri necesita ayuda seria. Claramente. Pero, ¿por qué te enviaría eso? ¿Y ser tan abierta sobre eso contigo? Bueno, vi sus brazos ayer. Como antes, omito a Mónica del incidente. Me dijo que no le dijera a nadie. Así que no lo hice porque sabía que... Porque no sabía qué diablos vas a hacer. Angelo, ¿sabes que vas a tener que hablar con ella sobre esto? No, no es saludable cortarse así. Y no ayuda que claramente deje de hacerlo. Debe haber oído algo en su cabeza que lo hace pensar que eso estaba bien. Odio decir esto, pero es verdad. Maldita sea, nunca he visto algo así antes. Bueno, hablaremos con ella la próxima oportunidad que tengamos, ¿vale? Vale, Angelo. Oh, y antes de que se me olvide. Tomo la llave de repuesto en el cajón del escritorio y se la doy a Natsuki. Para mi sorpresa, parece que el humor de Natsuki cambia completamente. Se pausa por un momento antes de saltar a mis brazos. Angelo. Ejeje. Gracias. Eres el mejor novio del mundo. Mientras esas palabras hablen de la boca de Natsuki, se echa para atrás. Esa fue la primera vez que me llamó así. No puedo evitar sonreír. Los mensajes con Yuri y los argumentos de Mónica, todo se derrite. No importaron. Cuanto más tiempo pase con Natsuki, con más frecuencia me he sentido de esta manera. Despertando a su lado. Leyendo con ella. Escuchándola decir que me ama. Sentir sus brazos alrededor de mí. Nunca pensé que podría sentir de esta forma sobre alguien. Natsuki. Es la mejor novia que podía haber pedido. ¿Lo dices en serio, no? No, Natsuki. Solo estoy... No solo lo estoy diciendo en serio. Tengo más de lo que las palabras pueden describir. Yo... Entonces, ¿ya es oficial? Sí. Eso supongo. Te amo mucho, Angelo. Acerco a Natsuki abrazándola. Ella se detiene por un momento y me mira. Levanto su mentón y la beso. Ejeje. Natsuki entierra su cara en mi pecho otra vez y me abraza tan fuerte como pueda. Quiero que eso nunca acabe. Los dos nos quedamos atrapados en ese abrazo que parece una eternidad, pero en realidad probablemente solo duró unos minutos. Justo al separarnos, suena el timbre. ¿Quieres responder? Asiento. Natsuki va al baño y bajo las escaleras. No estaba esperando visitas hoy. Mira a través de la mirilla. Es Mónica, esperando pacientemente una respuesta. ¿Cómo sabe dónde vivo? Abro la puerta y salgo. Hola, Angelo. Oh, hey. ¿No deberías estar en la escuela? ¿Y tú? ¿Qué quieres? Discúlpame por lo de estos últimos días. Fui una... Bueno, no fui muy buena con nadie. He estado pasando por muchas cosas la semana pasada y... Lo siento, eso no arregla nada. Lo sé. Solo necesito decirte algo. Sé que esto no se excusa mis acciones. ¿Qué? Le dije a mis padres del festival. Me dijeron los decepcionados que estaban de mí. Creen que no tengo control sobre mi propio club. Lo de hecho es que no pude lograr que cuatro personas aparecieran en un día tan especial como ese. Angelo. Ellos solo esperaban que diera lo mejor de mí. Esa es la razón por la que intento ser tan perfecta todo el tiempo. Es por eso que he sido tan dura esta semana. Solo estaba tratando de controlar las cosas que no debía. Mónica. ¿Qué hay de Sayori? Viste su poema. Bajo un poco mi voz. ¿Tú sabías que era una nota de suicidio? En realidad, Angelo. No sabía. Fue preocupante, claro. Pero nunca lo interpreté como eso. Acabó confesándome todo por mensaje el miércoles. Pero todavía. Está bien. Si no aceptan mis disculpas, Angelo. Entiendo. No tenía corazón. Le dije cosas que no creo que pueda volver a decir. Lo sé. No puedo decir que te perdono por lo que nos has dicho. Y he hecho a todos nosotros. Especialmente por lo que le hiciste a Yuri. Lo sé. Pero viendo tu perspectiva, creo que estoy dispuesto a darte una segunda oportunidad. Eso es todo lo que necesitaba. Mi puerta se abre. Oh, ahí es. ¿Qué de lo estás haciendo aquí? Angelo, ¿por qué ella está aquí? Natsuki está aquí para disculparse. Espera. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Natsuki? Eso no importa. Oh, tienes que estar bromeando. De todas las personas que nos pudieron descubrir. Hay algo entre ustedes dos, ¿no? Tengo que cambiar el tema. Mónica, aceptamos tus disculpas. Ey, hablo por ti mismo. Te veremos luego en el club, ¿vale? Poco a poco cierro la puerta. Pero Mónica se resiste. Ja, ja, aún no. Aún no respondiste a mi pregunta, Angelo. Mi cerebro se queda en blanco. Estoy entrando en pánico. No creo que ella sepa sobre Natsuki y yo. Por miedo a que intervenga. Pero tampoco quiero que Natsuki se ofenda si miento. Voy a mentir o decir la verdad. Primera elección... Eh... Yo creo... Yo digo que vamos a decir la verdad. Bueno. Natsuki y yo estamos saliendo. No te preocupes. Vamos a seguir yendo al club. Lo prometo. Eso espero. No puedo mirar a los ojos a Mónica. Esta situación es muy embarazosa. Ajá. Angelo, su cara está muy roja. Así que estoy yo, Natsuki. Se ven muy lindos juntos. Yo... No. Soy... Linda. Bueno, claramente Angelo piensa eso. Tiene razón, ¿sabes? ¡Cállate! ¿Podemos cambiar el tema, por favor? Sí, me encantaría. Bueno, Mónica. Aún estoy enojada por las cosas horribles que nos dijiste. Bien, me lo merezco. Enójate de mí. Todo lo que quieras. Vine aquí para hacerle saber a Angelo lo horrible que me sentía de todo esto. Y bueno, ahora tú también, supongo. ¿Lo dices en serio? O sea, solo una estrategia para que vayamos al club de nuevo. Bueno, ambas. Empecé el club para que todos puedan tener un buen lugar para leer y discutir sobre literatura. Y pasar el rato, hacer amigos. No quiero que sea destruido. A la vez, ¿cómo no quiero que nuestra amistad también sea destruida? Angelo, ¿le crees? Me detengo por un momento para pensarlo. ¿Podría realmente Mónica esperar que la perdones después de lo que le dijo Sayori y hecho a Yuri? ¿Podría perdonarla? Quiero decir, considerando su explicación, siento pena por la versión a la que está sometida. Eso no quita lo que su arrebato hizo. Y ciertamente no voy a olvidarlo, pero con tal de que no pase otra vez, creo que sí puedo. Bueno, sí, le creo. Especialmente después de lo que me dijo. Bueno, voy a confiar en Angelo esta vez. Entonces supongo que nos veremos luego en el club. Gracias, lo prometo. No hay más explosiones. Mejor que así sea. Mónica se va, pero se detiene. Angelo, ¿sabes dónde está Sayori? No puedo encontrarla en la escuela. Ella es la última de ustedes a quien debo disculparme y no responde a sus llamadas. Oh, no estoy seguro. Puedes tocar su puerta si quieres, vale la pena intentar. Ok, gracias otra vez. Y lo siento, te veo luego. Mientras Mónica se marcha rápidamente, Natsuki me jala por la manga. Vamos a entrar. Abro la puerta y voy a la cocina. Tenemos algo de tiempo antes de irnos. ¿Quieres algo para comer? Oh, claro. Algo de Natsuki parece apagado. No puedo identificar lo que es, pero algo le está molestando. ¿Podría ser Mónica? ¿Qué pasa, Natsuki? ¿Crees que las otras chicas acepten las disculpas de Mónica? No lo sé. Bueno, eso espero. Sería raro si fuéramos y solo apareciera Mónica y nosotros. No sería lo mismo. Natsuki tiene razón, no pensé en eso. El club sin ninguna duda será diferente sin Yuri ni Sayori. Ojalá acepten sus disculpas también. Pantalla en negro. Algo nuevo. ¿Por qué tiene que vibrar el celular cada rato? Vamos a dejar el video por aquí. De mientras está siendo interesante la historia básicamente, pero vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en este siguiente episodio. Así que, no lo sé. Voy a esperar hasta que pueda grabar otra vez y básicamente vamos a ver qué es lo que ocurre en el siguiente episodio. También está volviéndose muy interesante esto. Pero, pero hay algo aquí que está siendo un poco raro. Está siendo muy raro básicamente y pues la historia está cambiando un poco más de lo normal. No está siendo exactamente la misma. Pero bueno, vamos a dejar el video tal que por aquí. Espero que les haya gustado. Si dan like o no, parten, si les agradece y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!